Las dos versiones que que hacemos de Alaska surgen en épocas completamente diferentes. La primera fue A Quien Le Importa, fue una versión en la que yo acababa de salir de un grupo que era Bebé Maldito y me apetecía hacer algo por mi cuenta. Entonces recluté una serie de músicos y hicimos A Quien Le Importa, en un homenaje que además coordinaba yo mismo junto a Isa Terrible de una sonrisa terrible en la que participaron un montón de grupos y yo para esta versión pues además quise invitar a Manolo Ubi de Comando 9mm y encantado aceptó y se vino a Valencia a grabar. La siguiente versión fueron Las Moscas, fue a través de un amigo de Sergio Jimeno que nos ha hecho el vídeo además del Parque es mío y de un viejo robot que tenían por entonces un grupo se llama Fluor y me comentó, oye que por ahí por Uruguay o Paraguay, no me acuerdo, quieren hacer un homenaje a Alaska, te gustaría participar. Yo entonces no tenía banda y una sonrisa terrible pues ya estaba dando sus últimos coletazos. Entonces la trabajé junto a él y preparamos esta canción de Las Moscas. Es una canción un tanto extraña porque no está en ningún disco oficial, está en un directo, de un directo la saque yo, es una composición además de Eduardo Benavente, ¿no? Y bueno y a raíz de ahí de esa versión empiezo a formar lo que son los radiadores ya como como banda y ya que yo había grabado esa versión pues utilice el nombre de los radiadores para poderla editar con este con este sello de Uruguay. No, 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 he coincidido con Alaska en un par de entrevistas telefónicas y cuando cuando sacamos el disco de el homenaje a Alaska se lo dimos personalmente a ella, tanto a ella como a Nacho Canut en mano, un concierto que hicieron Fangoria en Valencia, nos dijeron que lo escucharían atentamente, que muchísimas gracias por haber hecho ese homenaje y poco más, no, no, no he coincidido nunca más con ella en algún concierto o cosas así, pero no, no, no hay, no hay, no hay, no hay un La importancia de una sonrisa terrible en mi vida es fundamental, ¿no? Fue el primer grupo donde empecé a tocar la guitarra, yo no tocaba la guitarra hasta que no me colgué una justamente en un ensayo de una sonrisa terrible. Durante el periodo que estuve tocando con ellos sacamos muchos discos, hicimos muchísimos conciertos y me quedo con la satisfacción de haber haberlos hecho y de esos conciertos que, que bueno, fueron algunos realmente memorables, sobre todo una gira que hicimos por México, ¿no? Que, bueno, pues nos lo pasamos extraordinariamente bien y creo que es los pilares donde se sustenta ahora mismo mi formación musical, ¿no? Todo lo que aprendí en una sonrisa terrible, pues es parte de lo que estoy desarrollando actualmente. Fue un placer y es un placer haber trabajado con con Isa Terrible, con 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 Edu Ford, haberlo conocido, haber convivido con él, con Antonio, con el nene y con y con Dani Cardona, ¿no? Son unos de los momentos más significativos de mi vida, el haber estado en una sonrisa terrible y como decía, pues una parte importante, si a mí me quitas una sonrisa terrible no soy, no, 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 me quedo cojo, me falta algo. Bienvenidos Edita en 2011, a día de hoy y escuchándolo creo que es un disco prematuro, un disco en el que nos acabamos de juntar, la formación que luego íbamos a tocar en directo y pero creo que sienta las bases de lo que los radiadores somos hoy o ahora mismo, ¿no? O lo que hemos pretendido hacer en estos en estos años. Manual de Supervivencia respecto a anterior hay una diferencia importante que son nueve canciones diferentes que no estaban en bienvenido pero también creo que hemos sacado todo lo que llevábamos dentro y que hemos ido aprendiendo en en los directos, ¿no? Cómo, cómo, cómo queremos sonar, dónde queremos llegar o lo que queremos hacer en ese instante, en este en este momento que sacamos Manual de Supervivencia. Creo que es más, es un disco completo, es un disco completo y en el que además se han metido las canciones que creíamos que están en la línea de lo que queremos hacer. Hay otras que se han quedado por el camino entre Bienvenido y Manual de Supervivencia. Hay canciones que se han quedado ahí en el recuerdo que igual las retomamos alguna vez o que de momento no considerábamos importantes o en la línea que queremos definir. Elegir el título de Manual de Supervivencia, además de que es el título de una de las canciones que aparecen, creo que define un poco cuál es esa intención de los radiadores, ¿no? Y en esos tiempos complicadísimos vale la pena agarrarse a un Manual de Supervivencia y creo que la música lo sigue siendo, ¿no? No conozco a nadie, a nadie absolutamente que no le guste la música, un estilo u otro, una canción u otra, escucharán lo que quieran escuchar, pero absolutamente a todo el mundo le gusta la música, algo. Y creo que en nuestro caso el Rock and Roll, pues es un Manual de Supervivencia que es lo que nos hace mantenernos vivos de alguna forma, ¿no? Si no, no somos muy dados, ¿no? A la fila india, ¿no? Nos gusta salirnos un poquito de lo establecido y meterte en el local de ensayo, hacer las canciones, salir del local de ensayo para tocar en directo, creo que es lo que lo que nos mantiene vivos, todavía. No, no, no creo que haya un desprecio por el revivalismo. A mí me parece muy bien, ¿no? Que la gente sufra la nostalgia en sus carnes. Nosotros no es el caso, no decimos cualquier tiempo pasado fue mejor. En todo caso sería anterior. Porque estamos en 2013. Está claro que la música que hemos escuchado es muy diversa. Va desde los años 50 hasta la actualidad. Tal vez se nos habla de que sonamos en ocasiones pues a los 80. Es posible. Es la música que escuchamos cuando empezamos a escuchar música. Pero no hay ningún desprecio por eso. Todo lo contrario. Seguimos admirando a grupos como los Coyotes, como los Cramps o como los Ramones, que también tuvieron su máximo potencial en los 80. Pero también en los 90 hay grupos que en mi caso me interesan. Como Sonic Youth me han interesado y actualmente también hay bandas que me interesan. Sí que es cierto que a lo mejor se ha considerado que hay cierto desprecio por los 80 porque sí que hay grupos que viven anclados en el pasado. Y sí que intentan emular lo que se hizo en ese momento, ¿no? Nosotros estamos en 2013 y tenemos los pies en 2013 y hacemos música en 2013. ¿Que el background de la banda remite a los 80? Pues es normal, sale de forma natural. Es lo que hemos escuchado, la música que llevamos interiorizada. Normalmente, que es la mayoría de veces, por no decir siempre, yo llevo lo que es la estructura de la canción al local de ensayo, con los acordes y la melodía, ¿no? Sobre eso y unas ideas que me van por la cabeza, se lo comunico al resto del grupo, yo me pongo a tocar la canción, se lo comunico al resto del grupo por donde me gustaría que fuera y sobre eso empezamos a trabajar todos, ¿no? A partir de ahí la canción ya pertenece a ellos, ¿no? Porque yo ya la he sacado de mi casa y se la llevo y en ese momento es de ellos, empiezan a aportar lo que son arreglos de batería, de guitarra y de bajo, ¿no? En algunas ocasiones sobre la idea que tengo yo se desvirtúa y se va hacia otro sitio, pues porque la aportación que puede hacer determinado miembro del grupo me parece más interesante que a lo mejor la que podría tener yo en un principio. Hay otras veces que no, hay otras veces que directamente conforme voy yo al local, pues digo, mira, pues aquí molaría que tocaras eso, aquí molaría que tocaras esto, llevarlo a este terreno, molaría a lo mejor, pues este, pues les comenta a lo mejor algún grupo que en ese momento estoy escuchando y tal, pues llevarlo por esa línea. Que luego no se parece en nada, pero bueno, pues lo menos tienes esa referencia, ese clavo donde agarrarte. Y sobre eso se va trabajando, ¿no? Hay veces también que, pues alguien puede aportar, decir, oye, yo creo que aquí repetir el estribillo no tiene sentido, o aquí molaría hacer una rueda más instrumental, lo que sea. Se valora y si interesa, que mola, pues se lleva adelante. Ese es el proceso compositivo. Luego entre todos sacamos los arreglos y luego la canción crece ya en directo. Solemos tocar las canciones conforme las vamos acabando ya en directo y es como va creciendo y como se va asentando o se va saliendo del repertorio directamente. Vemos que no funcionan o incluso se guardan una temporada y luego se vuelven a sacar porque hay veces que ves las cosas demasiado de cerca, ¿no? Y con el tiempo pues ves la lucecita y dices, ya está, ya sé lo que le pasaba a esta canción. A lo mejor es que, como decía Sinestro Total, hace falta un hey. Entonces ya lo tienes claro en ese sentido, ¿no? Ese es el proceso. Yo creo que el músico debe hacer lo que quiera, ¿no? Si se quiere comprometer socialmente, que lo haga. Si prefiere cantarle a la luz, al amor y a los pajaritos, que lo haga también, ¿no? Lo que creo que hay que hacer es algo con cabeza, ¿no? Algo interesante, ofrecer algo interesante. Hay muchas canciones que hablan de amor que pueden ser muy interesantes y hay otras que son unas ñoñadas impresionantes también. Hay canciones con un mensaje político que es panfletario y hay otras canciones con mensaje político que te hace un poco pensar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estaban los class, ¿no? Los class era un poco el decir, esto no nos gusta, pero vamos a decir cómo vamos a ofrecer o vamos a haceros pensar cómo se podría cambiar, ¿no? Hay otros grupos que no, que te dicen, esto no me gusta, y punto, y ya está. Y te lo comes. O sea, hay veces que dices, yo ya sé los problemas que estamos viviendo, cuéntamelo de otra forma, ¿no? En el caso de los radiadores, pues sí, nos han hablado de que a lo mejor hay algún mensaje actual y tal, igual está muy de trasfondo, ¿no? Está claro que nos afectan los problemas de la sociedad ahora mismo y que estamos viviendo unos problemas realmente graves, ¿no? Que la clase baja está muy baja y la clase media está baja. Solo están disfrutando de la crisis los adinerados que no les ha afectado. Les da igual que lo suban el IVA un 21%, que lo suban un 33%. Ellos, sus ingresos son los mismos. Es una minucia respecto a lo que dejan de ganar, ¿no? El que va a comprar la madre o el padre que va a comprar hamburguesas sí que le afecta, porque compra cuatro hamburguesas y antes en un momento dado podría llegar a comprar seis. A ese sí que le afecta, porque tiene que tener un sueldo, ¿no? En cuanto a las letras también, que es lo que me comentabas y tal, también es cierto que en muchos grupos se viene de una época de bonanza. Todavía se está viviendo, creo, en el mensaje de muchos de los grupos, ¿no? O de muchos artistas en general, ¿no? Supongo que dentro de unos años ya empezarán a aparecer tantos trabales jóvenes que ya están sufriendo en sus carnes esos recortes, tanto en educación como en sanidad, como los que hacen, como la gente más comercial, ¿no? Supongo que irá cambiando, iremos viendo cómo cambia el mensaje. Los políticos han hecho una política demagógica, una política populista, una política electoral. Cuando ganan unas elecciones están cuatro años de elecciones, por lo cual han fomentado lo que son los grandes espectáculos, ¿no? olvidándose de la cultura de base. De alguna forma, nos han dicho, esto es lo que tenéis que escuchar, os vamos a dejar que lo escuchéis, ¿no? Cuando dicen, no, es que los políticos, o los que han mandado, ¿no? Tanto el Partido Popular como el PSOE, en el caso de a nivel nacional, como aquí en Valencia, ¿no? Donde estamos ahora mismo. Dicen, no creen en la cultura, sí creen en la cultura, en la suya. Y es la que te dan. Por lo cual hay otra cultura que es la que no les llega o hacen porque no les llegue, que es la que tienen ninguneada, ¿no? Cuando realmente existe y está. ¿Qué es para una minoría? Vale, seguramente, acepto. Pero que existe y está y hay que potenciarla también. A mí me parece muy bien que hagan grandes eventos. Muy grandes eventos. Pero también la cultura de base, la que le das a la educación, a los más pequeños, para que vayan creciendo, que vayan teniendo sus ideas propias, que sepan elegir también. Que sepan diferenciar. Decir, pues mira, a mí me gusta esto que me estás ofreciendo, pero es que resulta que también hay esto otro. Y creo que me voy a agarrar más por este lado. Aunque me muera de hambre, pero es que me voy a coger más a esta forma. Entonces, claro, cuando dicen eso de lo de la cultura, es que no apoyan la cultura. Sí, sí que la apoyan, la suya. Y es la que nos tenemos que comer a diario. En todos los sitios y en sus espectáculos estos que hacen electoralistas. Porque siempre hacen todo pensando en unas elecciones cada cuatro años. Un poco más. Bueno, yo les animo a todos a que, si tienen una ocasión, que vengan a vernos. Vamos a intentar tocar en cuantos más sitios posibles. En Madrid vamos a estar el 10 de mayo. En Castellón el 18 de mayo, con Gris Gris y Doctor Di Vago. En Valencia el 8 de junio, estaremos en Logo Club con Sokolov. Esperemos que vayan saliendo más fechas. Que escuchen el disco, que lo reescuchen. Que nos den la oportunidad de hacerles llegar el mensaje. Y que, bueno, si tienen ocasión, que vengan a vernos en directo. Y si no tocamos en su ciudad, pues que nos llamen por teléfono. Que iremos a tocar. En el momento que nos llamen, iremos. Y bueno, como Dirty Rock es de Canarias, pues a ver si nos vamos allí a pasar una temporada. Y tocar con grupos de allí. Bueno, pues el que quiera conseguir el disco, bien puede escribirnos a losradiadores.com está en Spotify, en iTunes, Amazon y todas estas plataformas digitales. Y en cualquier caso, en las tiendas de disco también. Y si no estuviera, que no dude en pedírselo al que esté allí. Y que inmediatamente le podrán conseguir una copia. Son nueve canciones que hemos editado con el sello Bonavena Música. Y que, bueno, esperemos que las disfruten. Y las sientan igual, y las padezcan igual que nosotros. Gracias. Llegamos tarde a su final. Llegamos tarde ya vencidos. Llegamos tarde al funeral. Llegamos tarde a su final. Llegamos tarde a su final. Llegamos tarde a su final.